A ver, que por otro lado, no tendría sentido que estuviesen aquí, si acabo de abrir yo las puertas. ¿No? ¿Dónde está? Íbamos juntos, pero nos separamos en las minas. ¿Lo ha matado? ¡No! ¡No, no, no! Jacob jamás confiaría en un forastero. Por favor, escuchad, no soy vuestra enemiga. Te lo advertí, deberías haberte marchado. ¡Sofía! ¡Ya basta! ¡Qué grande Jacob! ¡Madre! Creía que te había perdido. Me alegro de que consiguiese salir. Perdona, Sofía, es... muy precavida. En su lugar yo también lo sabía. ¿Qué has averiguado? La Trinidad viene con todo. Hay que prepararse. ¿Y ella? Es una amiga. He dado la orden de que no se le haga daño. Estas ruinas... Estamos cerca de la ciudad perdida. Ven, no tenemos mucho tiempo. Preparad los arsenales y asegurad los parapetos. ¡Vamos, ahora! Casi están aquí. Pero son demasiados. Los niños y ancianos son vulnerables. Vamos, llevadlos a las catacumbas. Prended las almenaras. Hay que alertar al valle. Sofía, reúne a los combatientes. Nos vemos en la parte alta del pueblo. No vuelvas a desaparecer, padre. Hay mucho que hacer. Si tuviésemos más tiempo... Más tarde... Haré lo que pueda para ayudar. ¿Se refiere a él como padre biológico? ¿O padre de... En plan, es el padre de todos? ¿Qué es el que maneja aquí? No lo sé, no lo sé. No sé, me queda la duda. Tengo un campamento por aquí cercano. No puedo hacer nada con eso. Hay una cuerda. Supongo que ese camino lo cogeremos en algún momento. Sí, bueno, bueno. Ahora... Pues sí. Ah, pues ahora me lo estaba diciendo hoy. Vale, nuevo arma disponible. El arco compuesto. Vamos a ver ese arco. Y su pueblo tiene el aguante. De eso no hay duda. La Trinidad está de camino. Les vendrá bien mi ayuda. Y este atlas del mural. Si es una especie de mapa del lugar de las ruinas, tengo que encontrarlo antes que Ana. Si no, todas estas muertes habrán sido en vano. Y no me hace falta tener más en la conciencia. Estoy mirando los arcos. ¿Tengo mejores de ponerlos? Sí. Un disparador personalizado que facilita la sujeción de la cuerda y el tiempo apuntado. Y permite tensar el arco, lo que aumenta el daño de cada disparo. Tensar más el arco. Aumenta más el daño. Ponerme esto, pero vamos, de cabeza. Y voy a poner esto también. Vale, vamos a mejorar todo lo que podamos el arco. ¿Sigue saliendo aquí como si pudiese hacer algo? Ah, bueno, ponerme el arma me dan experiencia. Pero parece como si tuviese mejoras disponibles. ¿Puedo ponerme este en aliento letal? ¿A este qué le pasa? ¿Qué mejoras tengo? Ah, que parece que tiene otras mejoras disponibles. Ya, pero es que no voy a hacerlas. Podéis quitarme la exclamación, que no voy a hacer esas mejoras, tío. No sé. ¿Esto qué mejora? Permite una sujeción más cómoda y una mejor compensación del retroceso. Vale, mira, me gusta esto. Y por aquí, del Payolet. El mango con contrapeso aumenta la potencia de golpe, lo que quiebra la armadura del enemigo tras realizar correctamente combinaciones con powerpoint. Muy bien. ¿Y tema traje? Pues a ver. ¿Qué tema tuendo? Camiseta gris. A ver. Pues mira, camiseta gris sin más. Traje. Bueno, maldito. Vale, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Pues no sé a dónde vamos a ir. No sé a dónde vamos a ir. Estamos en el Valle Geotérmico. Hemos atravesado aquí la parte de estas minas abandonadas. Y estamos ahora aquí, Valle Geotérmico. Y el objetivo está, a la izquierda. Vamos para allá. Vamos para allá, está lloviendo aquí. Por lo menos no nieva. Barreras sin impacto. ¿Usa armas de fuego o explosivos? Ni tengo armas más de fuego, ni... Ni tengo ahora mismo explosivos a mano. O se espanta pájaros como lo hemos usado ahí. Va bueno, eh. Cuando el extraño aeroplano pasa bien alto. Anhelantes, perplejos, ansiosos. Sé que aún están comprometidos con la causa. Pero noto que se acerca un cambio. Veo el final de nuestra forma de vida en el horizonte. Los últimos invasores se desvanecen de la memoria. Pero otros encontrarán nuestro valle. Y estamos vinculados al destino de este lugar. Para bien. O para mal. Pero los chavales ven... Los chavales ven los aviones de pasar y dicen... Oye, que me quiero pirar de aquí, ¿no? Y claro, pues... Me parece normal. ¿Me tendría bien una mano? ¿Me tendría bien una mano? ¿Qué quieres? He venido a ayudar. ¿Qué puedo hacer? Estamos intentando fortificar todas las torres que ponemos. La mayoría quedaron muy dañadas por las inundaciones del año pasado. Me voy, eh. Uf. Mucho texto, eh. Ah, vale, vale, que sí. Que si me voy... Si me voy se rayan, tío. Y dice que... Y es como si rechazase la misión. No, voy a escuchar a ver qué cuenta. Dime que tienes de recompensa, por favor. Me lo pensaré. Ah. No me ha dejado de aceptar. No me ha dejado de aceptar. Bueno. Me voy. Lo siento si Sofía no te recibió con mucha hospitalidad. Lo entiendo. Me alegra que estuvieras ahí para responder por mí. Mi gente se ha pasado décadas luchando contra los forasteros. No es un hábito fácil de superar. Mira a ver si puedes echar una mano con los preparativos. Un poco de trabajo duro ayudará mucho a que te cae su coca. Veré lo que puedo hacer. Sí, bueno, poco a poco, ¿eh? Poco a poco. A mí misiones ahora secundarias... Estas de chorra no me interesan, ¿eh? De verdad, este con el fusil a tope. ¿Pues ha dado algo? Pues están de guardia, simplemente. Estos números. Sí. Me asusten de guardia. Yacop está reuniendo soldados en la parte alta de la aldea para desviar la atención hacia allí. Los niños y los mayores se quedarán escondidos en las catatumbas de la acrópolis. Iré cuando todo esté bajo control Dijiste que iban muy bien armados ¿Cómo esperas que les derrotemos? La batalla no se va a ganar en un combate abierto Nos van a golpear rápido y fuerte Y vamos a sufrir bajas Esperan aplastarnos con su primer ataque Pero nos aprovecharemos de su impaciencia Esto va para largo Si queremos sobrevivir Tendremos que ir desgastándoles poco a poco De forma estratégica Les iremos haciendo cientos de heridas Hasta que se desangren Solo entonces conseguiremos la victoria Por ahora encenderemos las almenadas Y advertiremos al resto del valle Hoy venceremos sobreviviendo Reunid tanta munición y suministros como podáis Y escondedlos en las cuevas y en las ruinas Cuando hayáis terminado vuestras tareas Nos reuniremos en la parte alta de la aldea ¿Entendido? ¡Sí! ¡Entendido! Bien, podéis marcharos Estos son descendientes De... Son descendientes de los guerreros Del profeta ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sé que estás ocupada La Trinidad pronto es terrar Hay mucho que hacer Pero quiero ayudar Déjame mostrarte que estoy de vuestro lado Lo siento No son tiempos fáciles para nosotros Puedo ver tu buena punta Pero las buenas intenciones No nos mantendrán vivos aquí fuera ¿Y qué se supone que tengo que hacer entonces? Bueno, pues no sé No sé qué se supone que tengo que hacer Tenemos un nuevo punto allí Aquí hay un campamento Bueno Pues... Que la Trinidad esté aquí Que estén hiriendo a gente Es mi culpa Ojo Yo los traje hasta aquí Está volviendo a ocurrir No La gente sufre por mis acciones No No puedes pensar así, Lara No, no deberías Te volverás loca del todo Lara, me vendría bien tu ayuda Nuestra gente está desperdigada por todo el valle Si enciendes la almenara Sabrán que el peligro es inminente Haré lo que pueda En cuanto vean el fuego Sabrán lo que tienen que hacer No puedo encenderlo con una flecha de fuego, tío Parece que no Desde aquí Pues hasta allí, ¿no? Supongo Uf, nivel de batería abajo, eh Vas a aguantar Vas a aguantar hasta que yo encienda la almenara, ¿verdad? Sí Claramente Claramente Ojo Sin caídas Vale Vamos, vamos, vamos girando Vamos girando Y subiendo Lo que no sé es por qué no nos enciende una flecha de fuego De hecho pensaba que iba a aprender a hacer la flecha de fuego Tengo que dejar caer, ¿verdad? Sí, me tengo que dejar caer y engancharme Pero no nos ha enganchado No nos ha enganchado Y como nos ha enganchado, pues Buena muerte, destrucción Y a repetir todo eso otra vez Avioso Por favor, Lara, algo rápido Que ya lo he hecho antes Por favor, no Tarden mucho Aquí Sin tocar el joystick Vale Yo creo que es lo mismo que he hecho antes, pero Pero antes no se han enganchado ¿Y ahora aquí qué? A ver No, 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 no El salto está bien hecho El salto está bien hecho, tío El salto está bien hecho, tío De verdad Que estamos aquí haciendo un parkour de mierda Que es fácil Porque no me saca aquí arriba Pero, tío No fácil Antes he saltado un poco más a la derecha Y ya por saltar un poco más a la derecha No, no, no No me lo ha cogido Tío, a veces es demasiado estricto el juego Con Los más altos, tío Agarras Gracias Bien Aquí Vamos a poder encender esto, ¿no? Podre de aceite Para meterle fuego a las flechas, ¿no? Perfecto Fabricación de flechas de fuego La droga de aceite permite crear flechas de fuego Las flechas de fuego pueden prender tela, explosivos y enemigos sin armadura Selecciona la flecha de fuego Pulsando arriba varias veces hasta que se muestre el icono de fuego La fabricación de flechas de fuego requiere tela, aceite y flechas normales Ahí Ahí están las flechas de fuego Y aquí la subida que tengo que hacer De la izquierda Dale Por aquí subimos Ojo ¿Me voy a dar toda la vuelta a esto? Uy A ver si lo liamos, ¿eh? Eh, vale Sí, eso te voy a decir Que se reúna Vale Almenar encendida Pero esto es una, ¿eh? Y son algunas cuantas Nuestro pueblo ya lo sabe Tendrán tiempo para la evacuación Ven a la parte alta Reúno a las fuerzas allí Pero bueno, ¿cuánta gente hay aquí? Demasiada Prepárate para la batalla Sí, sí Me preparo Por aquí en la bajada, ¿no? Me imagino Vamos Vamos La batalla va a comenzar ya Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta de comenzar ya Uff No se quedan enemigos, ¿eh? A ver, pues sí quedan enemigos Pero no pueden estar aquí todavía No, ni de coña De griego nivel 7 Pero ¿cómo que griego nivel 7? ¿Cómo que griego nivel 7? Ni siquiera sé Te escuchan los helicópteros, ¿eh? Voy, voy ¿Por qué no corre Lara? No puedo correr, ¿eh? Sí, sí Tú tómatelo con calma, Lara Eso, eso Tranquilidad, ¿eh? A mi prisa Si no dejáis de disparar Nos mataremos Tenéis 30 segundos Es que esta gente no estaba preparada Para defender a un ejército ¿Dónde está la fuente divina? ¡Dímelo! ¡Para! No hagas daño a nadie más ¿Dónde está? Espera Espera Hay un mapa El Atlas Te mostraré el camino Vale Dime más cosas sobre el Atlas Toma, Atlas Ojo Escopeta ¡Vamos! ¡Joder! Que están aquí esperándome ya Hola Buenas tardes ¡Hola! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me apunta bien, Lara! ¡Joder! ¡Me apunta bien, Lara! ¡Joder! Buenas ¡Madre mía! ¡Qué lento! ¡Qué lento es el... El girar la mira cuando estás apuntando! ¡Todos muertos! ¡Ojo! ¡Hola! Buenas ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Se explotan las gomonas de atrás? ¡Mata! ¡Mata! ¡Uf! ¡Vale! Sí, 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 sí Venga Compración rápida Vale Parece que hay una pequeña retirada Pequena, pequeñísima ¡Hombre, constante! ¡Los nativos nos han superado! Croft está con ellos Muchas bajas Muchos muertos o aislados Debimos haberla matado No tienes nada Pese a tus esfuerzos Quizá ella triunfe Donde tú estás fracasando ¡Yo no fracasaré! La Trinidad actuará Si lo haces Y ya sabes lo que supongo Soy prescindible Mi supervivencia Les es indiferente ¡Necesito el poder de la fuente! Y seguro que Lo tendrás No pierdas la fe, Ana Es la voluntad de Dios Nuestro éxito es inexorable Por favor Encuéntralo El tiempo se acaba Si lo ves a costar Diría que van a acabar Los dos muertos Fíjate tú Hey, reza, reza He llegado Tan lejos He aguantado Tanto Estas barreras Que me impones Estos pecados Que me fuerzas a cometer Han de tener Un propósito Solo tú puedes mostrarme el camino También fuerza para continuar Por ella Por la Trinidad Por favor Enseñame el camino Sangre será pues ¿De dónde ha salido esa sangre? Bueno, no me he fijado En las escenas anteriores Pero Mira, mira, mira Cómo va el tío ahí Seguramente va a acabar muerto Pero ¿De dónde ha salido la sangre? Ya se ha herido la mano En las dos manos Bueno, el ataque ha sido rápido Tampoco me he visto a nosotros mucho No te vayas ¿De dónde ha salido la cueva? Lo siento Tu pueblo No se merece esto Es nuestro camino Nuestro deber Nunca ha sido fácil Comprendo lo que significa perder a amigos La Trinidad no va a parar, ¿verdad? Lo dudo Tienen muchos recursos ¿Y el Atlas? Es un mapa para ir a la ciudad antigua Pero la Trinidad no lo encontrará en la torre Una parte de mi pueblo vive en esas ruinas No están listos para lo que se les viene encima Yo puedo ayudarles, Jacob ¿Lo harías por nosotros? ¿O por lo que buscas? Por las dos En este momento es lo mismo Volveré con refuerzos cuando atienda a los heridos Me voy a la torre ¿Qué le pasa a este? Vale Ya está, me parecía en amarillo como si pudiese interactuar He interactuado, pero tampoco me ha contado nada ¿Por aquí hay algo? Bueno, los que vienen en amarillo es simplemente que puedo hablar con ellos No es que me vayan a contar nada, ¿no? ¿Qué es un documento? El fuego sigue devastando los distritos periféricos Los últimos edificios de madera se habrán consumido cuando anochezca El corazón de nuestra ciudad ha sido engullido por el hielo Hay un triste consuelo en que los invasores mongoles hayan sido aniquilados junto con los guerreros del profeta Que murieron para salvarnos En cuanto al propio profeta, nadie lo ha visto desde la mañana en que concluyó el asedio Necesitamos de su sabiduría ahora más que nunca No tenemos suficiente comida para alimentar a los supervivientes Hay quien cree que lo peor ha pasado Pero yo temo que no seas Espero encontrar algún campamento de camino ¿Qué puedo subir? Pues vamos a ir a la torre nosotros A contener el ataque Por allí se puede subir ¿Qué cosa es? Pero sí Vamos a ir a la torre a intentar contener el ataque de la trinidad Ah, mira, aquí hay un campamento oculto No había visto ¿Conolito? ¿Podo? Parece ser una especie de mapa Griego nivel 4, tío Griego nivel 4 Y aquí el campamento Pues aquí el campamento Y... Y aquí el episodio ¿Eh? La luz es contemplada la vista desde mi tienda Lara La excavación está preciosa al atardecer Cuando los últimos rayos de sol se pierden tras un largo día de trabajo Las ojeras se encienden una a una Y el olor de la carne asada se esparce por todo el campamento Me han dicho que es cobaya Yo no he querido Pero Rod se ha comido dos Tal vez te traiga aquí la próxima vez ¿Cómo te fue el examen de historia? Esos eran mis recuerdos más felices, papá Cuando me llevabas a las excavaciones Sobre todo cuando me dabas mi propia diminuta parcela para que la excavase Me gustaba tanto Sentirme parte de algo importante Por cierto Ese examen lo bordé Pues ahí está la historia de Lara Estaba esperando que terminase ahí su... El audio de su padre Respuesta Y nada, con eso Pues dejamos esta sesión de grabación por aquí Aplausos Aplausos